Pero tú tienes la culpa padrino, ¿cómo le dices que un año más hijo de su puta madre? En este año, ¿quiénes son los nuevecitos? ¿Quiénes son los nacidos? Dije nacidos, no abortos, no levantas la mano, ¿no? ¿Quiénes son los nuevecitos? También yo lo he hecho, pichito. Dije los nuevecitos, no las recicladas, ¿no? ¡No es un año más, cabrón! Nuestro grupo Llegamos a Creer ya tiene nueva gente, cabrón. Vidas salvadas, una fuente de vida, hijo de su puta madre, que ha trabajado y que ha estado dispuesta a hacer que la gente llegue a creer de nuevo. Y más nosotros, hijo de su pinche madre. Los pinches alcohólicos, los drogadictos, las pinches viejas neuróticas, tóxicas, perras mentitas. Y la neta, a mí me encanta que venga un chingo de perras. Dijo... Que perras llamadas madrinas. ¿Por qué es quien chingo es madrinar? El día de hoy nos gusta decir, es que yo soy una perra pélvico de gana. Vaya hacia la abuela de piche vieja, tóxica, ¿no? A mí me gusta, madrina, hablar lo que callamos las madrinas. Y me cae de madre que me invitan con un tema, a Mariana siempre le ha gustado cabrón, a darle vida a ese enunciado que dice que somos un grupo de hombres y mujeres donde compartimos nuestras mutuas experiencias, por lo tanto vengo a hablar de mí, vengo a hablar de Mariana Y si hablo de putas, perras, arrastradas, mentiras de amor, latineras, chilindrinas, pinches perros de la mano Están afuera, miren las de aquí adentro, todo lo que ya dije, lo que ya dije, y tóxicas, con el cordón musical, todavía pegando a su mamá de las perras Es la diferencia de allá afuera y de aquí adentro, no, a huevo Y pecado de madre es que para Mariana siempre ha sido cabrón, algo bien agradable, el que me dé la oportunidad de venir a compartir y que puedan en plano, sea en un aniversario, hijo de su pinche madre Y que estamos festejando, una vez más, una vez más, con los nuevos compañeros, la apertura de esta puente de vida Y me cae de madre que me invitan con un tema, pues que sí me saca un poquito de mi, de mi, de mi, de mi pre, ¿no? Me saca un poquito de los temas de Mariana la Gitana Pero la realidad es que esta parte del lenguaje del corazón Yo soy de esas pinches perras, cabrón, que me gusta aparentar que soy culera Que soy un hijo de mi puta madre Yo soy de esas perras, cabrón, que me gusta demostrar que nadie puede obligarme Que nadie puede, hijo de su puta madre, hacerme llorar, madrina Porque yo en este momento, cabrón, y cuando yo llegué a una agrupación, dije Que todos vayan y que chinguen a su puta madre, ya me cansé de llorar, cabrón Porque soy una adicta, padrino, porque soy una pinche drogadicta, cabrón No es lo mismo que esas pinches perras, padrino, que llegan a los putos grupos y que les dicen ¿Cuál es tu estigma? ¿Café? ¿Buenas? No, no, dicen café Llegan al grupo y dicen Es que soy una enferma Que lo hacemos Está aquí afuera Es que soy Neurótica Déjala, bien bella Pero no hablan las cuberas De cómo se chingan sabroso en las noches El Dalai Me ponte a ir Así lo valproico Floxentina Karma vasepina Pero son bien chingonas Y malas de la de los tiernos Carranza Estas de su puta madre Porque llegan a la ocupación Padrino Yo fui con un psicólogo Con un psiquiatra Y tengo permiso para el medicamento Así tuvieras Te pudieras dar la oportunidad De darte permiso Hija de tu puta madre De enfrentarlo, cabrón De apadrinarte Date permiso de hablar tu verdad Pinche vieja Tapada Hija de su puta Y me cae de madres, cabrón De que Yo quisiera decirte Que yo llegué a una edad Y que pasé mucho tiempo Para conocer doble A Pero la neta Es que no es así, cabrón Yo soy el resultado De todos ustedes Hijos de su puta madre Yo soy resultado De los padrinos De las madrinas de agrupación Porque yo soy hija De anexo, cabrón Yo soy hija De una lanona Hijo de su pinche madre Yo fui a latín Yo fui a lanón Estuve con los extintos Hijos adultos Que aquí en México Ya no hay padrino Nada más en Estados Unidos Pero la neta Es que me costó Un chingo de trabajo Empezar a entender esta parte Porque cuando yo llegué A una agrupación Yo llegué a huevo, cabrón Y quiero decirte Que yo llegué odiando doble A, cabrón Porque yo veía el resultado De los pinches padrinos culeros Que llegan a los grupos Las pinches madrinas tapadas Que les gusta aparentar Lo que no son Porque llegan a la agrupación Y que no estén en mí Sí, sí, sí Sí, sí Una que otra culera Una que otra culera Que le gusta hablar O que le gusta Creerle al presidente de México ¿Sí sabes por qué? Besos y abrazos Aquí las hijas de su puta madre Vienen a repartir besos y abrazos Los padrinos Llegan a querer llegar A presumir Lo que no han podido hacer Y en su casa Nosotros los hijos, cabrón Abandonados Valiendo verga, cabrón Esperando que llegue nuestra madre Hijo de su pinche madre Y que aquí sí tiene tiempo Para padrinar, cabrón Que aquí sí tiene tiempo Para juzgar a los demás Y en su casa Y en su casa no puede escuchar A su hijo, cabrón Y se siente de la verga Como hijo, cabrón Y más cagado Hay una que otra perra Porque aquí las estoy viendo Yo crucé todas las fases, compañero Porque quiero decirte Que Mariana Llegó a una agrupación De cuarto y quinto paso A la edad de 19 años Yo no cuento el tiempo Que he estado dentro De una agrupación Desde que llegué a AA Porque yo llegué A la edad de 3 años Como hija de anexo Yo te voy a cortar el tiempo Cuando yo empecé a llegar A un cuarto y quinto paso Por mí A mi programa Llamo al programa De mis papás, cabrón Y yo llegué a la edad De 19 años, cabrón Con un hijo en brazos Hijo de su puta madre Y valiendo verga, cabrón Con un pinche dolor Hijo de su puta madre Que realmente nadie se le desea Y que lo ves como Como si fuera otra cosa, cabrón Y en aquellos ayeres Hijo de su puta madre Los pinches padrinos Marcaban a las pinches viejas Bulímicas Como si fuéramos La enfermedad De moda ¿Sabes cuál es la realidad De las bulímicas? Es un suicidio lento, cabrón Es un suicidio lento Y yo llegué siendo ya Farmacodependiente Porque yo tuve una madrina Toda madre Que como era una puta perra Adicta a la sociedad Siempre me llevaba Con psicólogos Con psiquiatras Y bueno, psiquiatras ¿Qué es lo que hacen? Padre vos Que recetan medicamentos Y que medicamentos Y las mamás Chingonas Poca madre Las hijas de su puta madre Porque tienen dominada A la criatura Con una pinche pastilla Para calmarla Otra pastilla Para activarla En vez de que le des Hija de tu puta madre Un poquito de tu tiempo Madrina de cuarto Y quinto paso Madrina de Alanón Se te olvida Hacer Lo que vienes a aprender aquí En tu casa Hija de tu puta madre Yo llegué a la edad De 19 años Y solo por la gracia de Dios El día 2 de abril De este año Acabo de cumplir 22 años Dentro de las aulas de AA En recuperación Porque sigo en recuperación Cabrón Y no es nada gratico De su puta madre Empezar a recordar Madrina Esa parte pinche dolorosa Cuando empiezas a traer Cabrón Esas heridas del alma Cabrón ¿Cómo voy a hablar Del lenguaje del corazón Si no traigo Mis heridas del alma Madrina Que me ha costado Un chingo de trabajo Venir a hablar Venir a decir Hijo de su puta madre Porque la neta A mi me duele Me emputa a llorar Cabrón Me emputa a que me conozcan Madrina Me gusta aterroiar A todo mundo Y me gusta aparentar Que sé mucho Como porque En muchas ocasiones Como recién llegado Siempre quieres humillar Al viejo Al padrino del tiempo A las cabecitas De algodón Hijo de su puta Y llegas y dices No mames Pinches dinosaurios De la doble A ¿Qué me van a entender? ¿Cómo me van a comprender? Si esos güeyes Ya se cogieron viejas Si las madrinas Ya putearon Lo que quisieron Sí madrina Y a mi no te agotan Yo llegué a una agrupación A la edad de 19 años Y a mi me dijeron Mira Mariana Aquí novio No No vio Nada más Y en agrupación No Y yo dije Por eso Por ahí no 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 ¿Por qué la madrina Si se está cogiendo Al padrino? No La padrina Es que me bien rico La hija de su puta madre Ay perdón La señora bien rica ¿No? Y la mente Desde que yo llegaba Con ese pedo Y a mi me costó Un chingo de trabajo Empezar a abrirme Cabrón Empezar a decir mi verdad Porque yo ya traía Programa Yo ya había aprendido A mentir Mariana Y a mi me costaba Un chingo de trabajo Meterme a mi dolor Cabrón Y yo quiero decirte Que para Mariana Fue muy dolorosa Empezar a reconocer Que a la edad de 3 años Yo fui abandonada Por mi madre biológica Cabrón Fui abandonada En brazos de mi abuela Porque había nacido Siendo mujer Y se siente De la verga Mariana Que siempre te están Minimizando Y siempre te están Humillando Que como mujer No sirves Como mujer No eres capaz Eso no es trabajo De mujeres Eso es de los hombres Porque las pinches viejas Las madrinas Son bien verga Cabrón Y siempre te le dicen A la hija Usted tiene que ser Una buena ama De casa Usted tiene que aprender Que era hacer Que hacer Y ponte a barrer Y ponte a trapear Y ponte aquí Y ponte allá Y dices Hijo de su puta madre ¿Qué están creando Cabrón? Esposas O criadas Y te hacen Te destrozan Lo que tú quieres Te destrozan Hijo de su puta madre Tus sueños Y qué se siente De la verga Cabrón Que te hacen sentir Que no puedes ser capaz De nada Cabrón Y yo quiero decirte Compañero Que pues la neta ¿No? Yo vengo de una familia Cabrón Donde todas mis tías Que me crecieron Como mis hermanas Todas son universitarias Cabrón Mi madre es universitaria Hijo de su puta Era universitaria Cabrón Todas siempre me estuvieron Chislando Con el hecho de que Si tú no tienes Un título No eres nada En la vida No vas a servir Para nada Nadie te va a tomar En serio Si tienes que tener Una licenciatura A modo De lo que ellas Quieren Cabrón Y tú cómo te sientes Hijo de su puta madre ¿Qué se siente cabrón Cuando llegas a tu casa Y empiezas a escuchar Los platos cabrón De mamá De papá Hijo de su puta madre De dos padrinos En recuperación Y de eso no hablan Los padrinos Aquí en tribunas De eso no hablan Los padrinos En sus apadrinamientos Les va de verga Siempre quieren tener La razón ¿Sí o no? Y tú en tu casa Entre putazos Y gritos Y recaídas De mi padre Yo quiero decirte Que mi padre Fue un alcohólico Cabrón De esos patas gordas Cabrón De esos De esos pinches Alcohólicos Que ya no existen De los teporrochitos Y se siente De la verga Madrina Cuando vas a la escuela Y que deseas Que vaya tu papá O que vaya tu mamá Porque a la escuela Cabrón ¿Cuántas veces Te quedaste con las ganas De que fueran por ti De que significaras algo Cabrón Y a mi me amputaba Porque cuando llegaba A ir mi papá Llegaba bien pedo O en muchas otras ocasiones Cabrón Salía de la primaria Y mi papá Estaba tirado De la banqueta Dormido Cabrón Y te das la vuelta Y te empiezas a avergonzar De tu padre De tu madre Lo que callamos Las madrinas No nos gusta Venir a hablar ¿Cuántas veces Negamos a nuestra mamá? ¿Cuántas veces Negamos a nuestros papás Cabrón Porque fueron alcohólicos Porque mi madre No tenía Cabrón La pinche característica Que yo quisiera Porque a pesar De que era Una Una profesional A pesar de que tenía Una licenciatura Éramos de mercado madrinal Nosotros somos Del mercado Bendito Dios Vengo de gente De trabajo Cabrón Pero yo siempre Crecí Cabrón Hecha a un lado Yo traigo Un ching Bien marcada Cabrón La herida Cabrón De la humillación Y se siente bien Culero y la madrón Y la mayoría De nosotros Los drogadictos Sabemos lo que es La herida De la humillación No sirves Para nada Eres un pendejo Eres una pendeja Quítate No sé qué hice Para tener una hija O un hijo Como tú Vale madre Ve a tu hermana Siempre comparándote Cabrón Siempre todos son mejor Que tú Tus hermanos Tus primos Los vecinos Hijo de su puta madre Y se siente De la verga Madrina Y cuando tú Llegas corriendo Y le dices Mamá Limpia la mesa Es esta obligación ¿Qué quieres? A mamá La ven los trastes ¿Y qué quieres? Yo he trabajado Para que tú trajes Y siempre te están Humillando Y siempre te están Mare ¿Y qué se siente? Verga Que meterte Al dolor real Del inicio de esto Del lenguaje Del corazón Cabrón Lo que te desmadró Desde una puta infancia Porque eres un pinche Ser depresivo Porque eres una pinche Perra dependiente De una pinche Verga Cabrón De una verga De tu puta madre Pinche perra Arrastrada O alzaco Tanto pendejo Salud Salud Otra ronda Salud por los pendejos Tanto pendejo Dependiente Del pinche Pai de pelos Hijo de su ¿Cómo no recordaron? ¿Cuántas veces Recayeron Con un par de nalgas Los pendejos Lo que callan Los pendejos Cuánto pendejo Desmadró su vida Por una noche De cabentura Porque llegó Una culera Que le sembró Un hijo cabrón Abujen Es tu hijo Tienes que hacerte Responsable Y la realidad Es que tú no querías Ese hijo cabrón ¿Quién te dijo Hijo de tu puta madre Que a huevo Tenías que amarrarte Esa pinche mierda Y te vuelves Un pinche ser infeliz ¿Quién te dijo? Te vuelves De esos culeros Cabrón Que nada más Se casan Para que el niño No pase lo que dijo La madrina Porque somos bien culeras Madrina Somos perversas Y perras Hija de usted Sí, sí, sí ¿Sabemos llegarle A los hombres Y les decimos Chécate madrina Dime Dime Si tú quieres Que tu hijo Sufra lo mismo Que tú Viviendo sin un padre Ya está el todo Pendejo Pocos son los hombres Que toman decisiones De decir ¿Sabes qué, mija? Pues ni pedo Me hago responsable Del hijo Pero de ti Ya Pocos son los pendejos Ya vienen los pucazos Porque esa fue Mi madre, padre Esa fue mi mamá Porque como ella vivía Adicta a la puta Perro a sociedad ¿Cómo iba a ser Que doña Chela Fue la madre soltera Cabrón A la verga Le sembró la chamaca A mi papá Y mi papá Se tuvo que casar Con ella A huevo Cabrón ¿Y sabes cuál fue el pedo? Que quieres hacer De la vida imposible Y le quieres desmadrar La vida a este pendejo Porque este pendejo Se embarazó Pero ¿Sabes cuál es La realidad, padre? Que tú le diste el culo Y le diste las mangas A este pendejo Por venganza Porque el otro Te engañó El amor de tu vida Que te estoy Por ese duro Ya está checando el cerco Por reconocimiento Y tú agarras y dices Si no soy feliz yo Y si no tengo Lo que A quien yo quise Y a quien yo amo Tú menos Hijo de mi puta madre Vas a ser Un feliz Perro 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 ¿Sabes qué es lo más cagado Me da? Lo más doble Que se siente bien culero Madrina Ser la hija de la venganza ¿Cuántos de nosotros Los drogaditos Crecimos siendo los hijos De la venganza Que siempre nos utilizaron Para dominar al papá A la mamá Y luego si se separan Las hijas de su puta madre ¿Qué se siente Cuando tú eres hijo Y empiezan a chilear La madre Las pinches perras Y te empiezan a decir Es que tu papá Es un culero Te dejó Por otra familia Te dejó Por otros hijos A ti no te ama Te abandonó Y por otro lado Cabrón Tu papá luchando Para verte Hijo de su puta madre La pinche La mamá Siempre está chileando La madre De ¿Quieres ver al niño? ¿Realmente lo quieres ver? Dame mil pesos ¿Qué se siente Cabrón? Sí, sí, sí Yo lo voy a ver ¿Qué se siente Padrino? Cuando a ti Te dejó Hijo de su puta madre Se siente De la verga Cabrón Denle gracias A Dios Padrino Están en un grupo De cuarto y quinto Paso Cabrón Van a poder gritar Hojas Hijo de su puta madre Preocúpate Si estuvieras En 24 horas Gritarías chanjas ¿No? Sí, sí, sí Un otro grupo ¡Pum! Y cuando eres Hijo de la venganza Cabrón Con esa pinche herida De la humillación Porque la neta Nos humillan Nos hacen sentir Que no valemos nada Más lo que pague A tu padre Y se siente De la verga El empezar A darte cuenta Cabrón De que a mi Tu madre le interesa Lo que tú sientes O lo que tú quieres Porque está bien Metida en una puta Agrupación Porque nada más Llega una agrupación A querer juzgar Y señalar Y castigar A todo el mundo Hablar de todos Tiene tiempo Para un ahijado Pero no tiene tiempo Para ti Y se siente De la verga Y con eso Tiene mucha madre Y hasta le quisiera Decir A ver madrina Necesito Contés Me apadrime Si tuviéramos El conocimiento Desde muy pequeños Así como estaba La niña aquí Cabrón Le dirías No me puedes negar Una padrina Me he hecho madrina Apadrime a su hijo Sal Se le va a la verga Sin saliva Y por el culo Ay que feo Que sentido es Yo no quiero El culero también ¿No? Si 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 Quiero decirte Compañero Que La vida de Mariana Cabrón Siempre fue muy Muy irreverente Muy tormentosa Y La neta Es que siempre Me mordí Una pinche vieja Vengativa Siempre fui Una vieja Vengativa A mi cuando Mi mamá Me decía Cabrón Es que tienes Que estudiar Y es que Tienes que estudiar Ah Te duele Que estudia Que no estudia De tu puta madre Pues no voy a estudiar No estudia Madrina Tengo huevos Hijo de su puta madre No estudia No estudia Le voy a partir Su madre Y me quedé solo Con la secundaria Cuando mi mamá Me dijo Con ese no Mariana Con ese no Te cases Es alcohólico Mariana Ese no Es drogadicto Es tianguista Vive en la Moctezuma Es el huevo Que culero Que culero Ya ese te duele perra Pues se me casen Y que me casen Y me salió Borracho Mujeriego Irresponsable Este huevón Mantenido Ha tenido Estirar la mano El hijo De su puta O sea De pinche Yijoló De puerre El perro De esos Puleros Robamonederos Que llegan Que llegan con la mamá Y le dicen Apá ¿Me das pa' mi séptima? Ahorita Esos Esos cabrón A los que le tienen que arreglar La puta vida Porque sí padrino Sí Lo que piensas Sí Te hablas contigo Con el piche cordón Umbilical Pegado a la mamá Hijo de su Amá Y mis cigarros Y dices No mames Cabrón Y cuando crees Que te vengaste De tu familia Cabrón Se siente bien culero Ver la otra parte Y con esa pinche madre Porque te casas Con un güey Cabrón Al que tú le tienes Que resolver los problemas Madre Porque el hijo De su puta madre Está como tanto culero De esos culeros Que se ponen Las pinches Playeritas así Sin mangas Cabrón Para verse Bien mamados Quieren aparentar Como el terror De El pinche terror Del peñón De los baños Cabrón El pinche terror De la montezuma Y con la puta madre Y vele los brazos Cabrón En vez de causar miedo Causa risa El hijo de puta Criscia No ves monja Y aunque te escondas Atrás del muro Culero Y cuando te embarazas Madrina Y que dices No hay miedo Mi vida va a cambiar Mi vida va a cambiar Hijo de su puta madre Por ahí no Y si a huevo Cambia hijo De la chingada Porque se siente De la verga madrina Que te casas Que quisieras Que un hombre Viera por ti Que te cuidara Que te procurara Que se ocupara De ti Y cual es la realidad Que el hijo de su puta madre Termina siendo Como tu hijo Cabrón Que el perro maldito Fue el peor de tus embarazos Y puta madre Lo sufriste un chingo Cabrón Porque al perro Le daba vergüenza Caminar contigo Aunque como tenía Otras viejas Siguen a dar cuenta Que tú estabas embarazada Yo quiero decirte Yo quiero decirte Compañero Que yo tuve Un embarazo Cabrón Bien culero Porque No era un niño Planeado Madrina Pero si era Un hijo deseado Cabrón Hay muchos hijos Que no son Planeados A mi me cara Que dijan Que son hijos No deseados No son hijos No planeados Pero cuando ya Lo sientes en tu vientre Lo desean Y se siente bien Curero Cuando vas caminando Y que quisieras Que llegara el papá Y que te agarrara La pavisita Y que estuviera contigo Y que se ocupara Y que le dijeras Pendejo Se me antojaron Unas pinches fresas Con crema Pendejo Se me antojaron Unas pinches mollejas Con mermelada Porque luego pinches Luego cosas Antojos Que te dan Pero No Y que agarraran Y que dijeras A huevo Ya iba el pendejo A las 4 de la mañana Buscando las pinches Fresas Con crema Pero sabes ¿Qué pasa con esos pendejos Que ya no hay madre? Tú le tienes que solucionar Los pedos Porque esos pendejos Son hijos de la culpa Porque sus padres Les enseñaron A resolverle Todos los pedos Le dices Oye Se me antojaron Unas pinches con crema A mi vieja A mi vieja A mi vieja A mi vieja se le antojaron Unas fresas Con crema Má Aunque te rebajes Pero Ni las haces Ya está la mamá Haciendo las fresas Con crema Y tú crees Que lo hace Por la esposa ¿Tú crees Que lo hace Por el nieto? Por el mongol Por el mongol Que está sentado Serviendo café Haciendo café Y todos esos putazos Compañero Son heridas Que vas a cumplir Yo recuerdo Mucho una canción Que a Mariana Siempre le rompió Toda su puta madre Y es la de la muñeca fea Porque yo estaba igual Que la muñeca fea Arrinconada Con mi amiga De escoba Y el recogedor Porque llegaba Mi mamá Y mi mamá Siempre me decía Que yo no era Su hija Que gracias a mi Había destruido Su pinche vida Hijo de su puta madre Y duele Hasta la verga Cabrón Que te crezcan Con eso Hijo de la chingada Que te crezcan Siendo lo peor Madrina Como que eres El error del mundo Hijo de su puta madre Y se siente De la verga Cabrón Y por eso En muchas ocasiones Buscamos otra forma Cabrón Para empezar A olvidarnos de todo Y empezamos A buscar las adicciones Si tú pensabas Si tú pensabas Que tu peor problema Era tu alcoholismo Tu drogadicción Déjame decirte Que no es así Cabrón Es esa pinche Una de esas pinches Heridas del alma Es tu acelerfaje Del corazón Cabrón Cuando hagas Hijo de su puta madre Que se siente Ser abandonada Cabrón Y que toda tu pinche vida Ibas creciendo Como un perro abandonado Y yo le preguntaba A mi abuela Oye mami ¿Por qué si las perras Tiran a su Cuando les tiras A sus perritos Van las perras Y recogen a sus cachorros Y los regresan nuevamente A su casa ¿Por qué van por ellos Y los llegan A su lugar? ¿Y por qué mi mamá No lo hace? ¿Por qué mi mamá Me abandonó? Algo menos que un perro Y se siente De la verga Cabrón Ir caminando Por las pinches calles Pues sintiendo Que vales nada Y nos empezamos A meter Hijo de su puta madre Buscando Y mendigando amor ¿Por qué eres Una pinche vieja Mendiga de amor? ¿Por qué te gusta Estar siempre Estar mendigando amor Y estarle llorando A todo el mundo Que no te dejen Que no se vayan De tu vida Cabrón Yo fui de esas Pinches putas Cabrón Que siempre Es una pinche Perra rastrada Cabrón Que desde muy pequeña Siempre empecé a rogar Y siempre rogué Amor Madrina Pero ¿Sabes por qué Somos tan pendejos Los de cuarto y quinto paso? Porque Dios Nos ha dado la oportunidad De descubrirlo Mesa a mesa En una hacienda Pero lo tomamos A juego Cabrón Y no nos interesa Y nos sacamos Estas verdaderas heridas Cabrón Todo nos vale verga Y pensamos Que todo se va en desmadre Hijo de su puta madre Déjame decirte Que dicen por ahí Que entre risa y grisa Y se siente de la verga Cabrón Cuando tú llegas Hijo de su pinche madre Y empiezas a darte cuenta Cabrón Que no le importas A tus padres Porque si es real Madrina Si es real Madrina El día de hoy Hay un chingo De mamás luchonas Cuatro por cuatro Todo terreno Es que yo voy a trabajar Para que mi hijo No carezca Lo que yo carecí Y ahí está la pendeja Trabajando Desde las cuatro De la mañana A las doce De la noche De domingo A jueves Sábados Y domingos De las cuatro De la mañana A dos De la mañana Y descansando Un dos días Cada quince Porque vas Corretiendo el becerro Y tú piensas Que cuando Estar con tu hijo Cabrón Es llegar Y decirle Ya papacito No te preocupes Mi amor No estuve contigo Pero mira cuánto te amo Toma mi celular No te preocupes Mi vida No estuve contigo Cabrón Te compré Un pinche Un playstation Ay quédate Légate Yo me voy a ir A dormir Porque vengo Muy cansado Y siempre te cambiaron Por algo Y yo fui hija De la puta Cabrón Yo no tuve Carencias económicas Pero tuve Carencias masculeras Cabrón Tú dices Que te vas A ir A darle A tu hijo Lo que nunca Tuviste Y quiero Preguntarte Madrina ¿A qué le lloraste Más? ¿Al dinero? ¿A la carencia? ¿O a un abrazo De tu madre? ¿Al quien? ¡Ya! ¡No te amo! Me cae de madre Cabrón Que ese Un putazo Que a mí me desmadruico De su pinche madre Y por eso siempre Me volví rogona Madrina ¿Sabes cómo Aprendí a rogar? Llegando Corriendo Desde la edad Cabrón De cinco años Que es lo que más Recuerdo Llegaba corriendo Con mi mamita Y le decía Mamita Abrázame Mamita Bésame Mamita Dime que soy Tu hija Mamita No me dejes No te vayas Y mi mamita No tengo tiempo Para tonterías Ponte a barrer Ponte a trapear Y te dije Somos de Mercado Cabrón Somos de Negocio Ponte a Trabajar Atender a La gente Porque Gracias a Ellos Comes La gente El cliente Es más Importante Que tú Y si ahí Te marcaron Y ahí Te desmadraron Diciéndote Que siempre Todos Son más Importantes Que tú Lo que tú Sueñas Lo que tú Sientes Cabrón Y empezaste A pagar Hijo de su Puta madre Poco a poco Todo lo que Tenías Cabrón Esos pinches Sueños De querer Salir De un domingo Hijo de su Puta madre Por eso Yo hoy Peleo mucho Padrino El querer Salir Cabrón Amigo Yo cuando Descanso No me gusta Estar encerrada Deseo ir Deseo ir Deseo ir a un cine Deseo ir A un parque Porque toda mi vida Mis pinches domingos Padrino Era ir A ver Al pinche Alcohólico Al anexo Cabrón Y aparentar La familia Y se siente De la vida Y yo siempre Llegaba Y rogaba Y rogaba Y suplicaba Cabrón Que me abrazaran Que me besaran Y por eso Hijo de su Puta madre Cuando empecé A conocer El primer Noviecito No No hay pedo Hijo de su Puta madre Y hasta parece Madrina Que te ofreces Que te estás Ahí promoviendo Alguien que me haga caso Alguien que me Pélico de su Puta madre No hay pedo Agárrenme las nalgas Agárrenme las Aquí estoy Cabrón Y nos vale Verga Nos vale Verga Lo que nos cueste Cabrón No habemos tantas pendejas Que hasta desde la secundaria Madrina Dabas todo lo que te daban De gasto Por comprarle a la chingadera Aprendiste a dar Lo mismo que te dieron a ti Así como a ti te compraron Y compraron tus emociones Y te sentí Tus sentimientos Tú aprendiste a Comprar a Dios Un amor Un beso Una caricia Y lo ves tan normal Lo sientes tan normal Como se sufre Madrina Porque hay una parte Interna Hay una parte Muy en lo profundo De ti Que te dice No te quiere Pendeja No te quiere Mi pendejo A ti te saca Dinero Culero No ¿Qué se siente Madrina? El comprar amor ¿Qué se siente Padrino? Comprar una caricia Cuando sabes Porque sabes Que no te amo ¿Qué se siente Irmán? Sabes Que no te amo Sabes Pero ahí está Esta pendeja Comprando La presencia De alguien Y si no es De un amor Si no es De un hombre O de una mujer Es de los amigos Y hasta de tu misma familia Porque yo fui También así Cuando yo empecé A trabajar Madrina Yo a mi mamá Le compraba todo Yo le decía Mira mamita Yo traje esto Mira mamita Te compré aquello Mira mamita Y tú crees Y tú crees Y tú crees que yo Se lo deseaba dar ¿Tú crees que a mí Me nací a comprárselo? No para mí No A mí me valía Ver a comprarle Lo que fuera Con tal De que ella me abrazara O me diera una sonrisa Cabrón ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Cabrón Eso que calla Tu pinche corazón Nico De su puta madre Que lo ha hecho A Nico Durante años Y que únicamente Lo has ocultado Y lo has cambiado Por odio Y por resentimiento Cabrón Yo ya te dije Yo llegué aquí Hace 22 años Cabrón Y yo cometí El error De muchos pendejos Que llegan A las agrupaciones Y a los cinco Los primeros Cinco años A mí me enseñaron A desglosarlo todo Yo vengo De un grupo viejo Cabrón Yo vengo Del grupo del olivar De allá de Tláhuac Y a mí me enseñaron A desglosarlo todo Cabrón Y los cinco Primeros años Me la pasé Tragando café Buscando El estado De pertenencia Me la pasé Acusando Al que coordinaba Al que Subía a tribuna A mis pinches Padrinos Sobre todo A los servidores Cabrón Siempre juzgas Y hablas de todo Si te vale verga Y sabes Que es lo más Cagado Padrino Sabes Que es lo más Cagado Madrina Que ni así Te sientes bien Porque llegas A las juntas Y las escuchas Estás en tu Puto desmadre O con tu Puto celular Sabes que Lo único que esperas El final de la junta Porque sabes Que es lo que te llena Tan solo un abrazo Tan solo un pinche abrazo Hijo de su puta madre Y cinco años Me la pasé así Siete años Recayendo Con la puta bulimia Madrina Y se siente De la verdad Uno dice ¿Y eso qué? Es así como Tú caes con tus emociones Hijo de su puta madre Agüero Hijo de su pinche madre Tú juzgas y criticas Y criticas al alcohólico O al drogadicto Porque recayó Y usted culera Usted culero ¿Cuántas veces Ha recaído Con sus putas emociones Cabrón? Que llegas Te apadrinas Hijo de tu pinche madre Y llegas a tu casa Y en vez de que te lleves Las buenas Llegas con tu mente Queriéndote suicidar Hijo de su ¡Ay! ¡Uy! Y luego si es por amor ¡Ah! ¡Mierda para mí! ¿Te pones esa chula canción? Ángel Esa canción chingota y perrona Vendedora de caricia Quédate Quédate Medianoche Quédate Solo un poco más Medio hora más Porque esta noche No quiero Suicidarme Y a lo mejor No lo haces O tú crees Que no lo piensas Pero sí lo siento Pero lo ocultas Con tu mente Porque ¿Qué van a decir Los padrinos? Terminan las juntas Y llegas a tu casa Y te sientes de la verga Como cuando andabas En la actividad Cabrón Yo quiero decirte Compañero Que yo llegué A una agrupación Y yo amo La vida gay Cabrón Amo la vida gay Y la neta es que Los gays Fueron mis mayores Protectores Cabrón Porque los dos Teníamos herida Del rechazo Siendo la vergüenza Tóxica De la familia Cabrón Ellos por haber nacido Hombres queriendo ser mujeres Y yo por haber nacido Siendo ser mujer Y no haber nacido Siendo El hombre que quiso A mi madre Y se siente de la verga Madrina El estarte disfrazando Aparentar algo que no eres Porque crees que mucho pentejo Desde muy chico se tatúa Nada más por el estado de pertenencia Yo estoy tatuada Pero apenas me tatué Hace tres años Y cada uno de mis tatuajes Tiene un significado fuerte En mi vida Cabrón Y me cae de madre Que el día de hoy Yo entiendo Y veo a muchos compañeros Que vienen de otro pedo Cabrón Vamos a hablar Del pinche narcotráfico Hijo de su pinche Uy De los puntos de droga Cabrón Uy Donde llega Hijo de su pinche madre Y tú llegas Nada más Para que te acepten Para que vean Que si sirves Que si funcionas En algo Cabrón Y te vale verga Exponerte Cabrón Te quieres juntar Con el terror De lo De De suma y co de suma De aquí De oriente Siento Cacho ¿No? ¿Cómo no recordar? Y cuando te empiezan A mostrear Que se siente Cuando llegas Y te empiezas A meter Te mostrean Bien cabrón Te cablean Te rompen Tu madre Te tratan De apendejo Y empiezas A recordar nuevamente Tu puta infancia Cabrón Y dices Y dices No hay pedo Yo estoy curtido Aguanto lo que sea Y te vale verga Exponerte Cabrón Y sabes Que es lo más carado Que te vas Que te vas A los bailes Te vas A cotorrear Te vas A cotorrear Y estás Poca madre En el desnale Y llegas A tu casa Y te sientes Solo Mucho pendejo Llega a la agrupación Mucha pendeja Llega a la agrupación Termina su punta Y hubieses deseado Que hubiera sido maratónica Y que no se hubiera No se hubiera terminado Para que te acompañen En tu estado depresivo En tu pinche dolor Porque eres tan pendeja Que te cuesta un pedo Venir a hablar tu realidad Tu verdad Hijo de su puta madre El meterte al lenguaje Del corazón Cabrón No es nada más Venir a decir Cuanto has sufrido Hijo de su pinche madre Cuanto has dolido Es venir a decir Cuanto has odiado Porque es el infierno Más culero Hijo de su puta madre Que cualquier ser humano Puede tener Cabrón Y yo quiero decirte Que dentro de una agrupación 15 años después Estando en ella Me di cuenta Que yo odié A mis dos odios Más grandes Mi madre Y Dios Estando en una agrupación Odiaba a Dios Cabrón Y yo decía No mames Cómo se lo voy a decir A mi padrino Cómo se lo voy a decir A una madrina Cabrón Cómo lo voy a expectar En una tribuna Que chinguen a su madre Mejor vengo a aparentar Que soy la más buenita Y que vengo a aparentar Que soy la más puritada O la más fiel a Dios Váyanse a la verga Cómo no iba a odiar A Dios Cabrón Si nunca había trabajado Ese pinche sentimiento Hijo de su pinche madre Y cuando yo tenía Un cabrón A mi lado Cabrón Cuando me abandonaban Y me dejaban Madrinar Somos tan pendejas Que ni siquiera Una canción Sabes identificar Y ahí está La canción De la soledad Tú piensas Que le lloras A tu soledad Piensas Que le cantas A tu soledad Ponle atención Arráncale la vida Que sepa Que es por mí Que te tiene Que no conozca Familia Cabrón Desmádralo Destrózalo Cabrón Porque ese hombre No me amó Como yo lo amé Porque esa madre No estuvo conmigo Como yo hubiese deseado Porque mis hermanos Me abandonaron Y te empiezas A llenar Y a llenar Y a llenar De tanto pinche odio Pero es tan fácil Venirlo a taponear Y aparentar Lo que no eres Porque eres Un pinche puto Perro adicto Una pinche Perro adicta A la sociedad Que los demás Me acepten Me gusta aparentar Cabrón Me gusta llegar Y aparentar Ante mi suegra Que soy la mujer Perfecta Me gusta llegar A aparentar A mi suegra Ay suegra Es que no sé Por qué No la quiere venir A ver Si yo le digo Que vaya a ver A su mamá Y en tu casa Ay no mames Otra vez con tu mamá Y no vas Quédate aquí conmigo Porque yo te necesito Tus padres Ya son tus parientes Yo soy tu familia Y luego tanta pendeja Y estúpida Que dice Voy a Decido Hacer mi vida Con un hombre casado Con un hombre con hijos Con un hombre Que ya trae un pasado Y como eres tan culera Que le prohíbes Ver a sus hijos Cabrón Porque te llena de envidia Y empiezas a chingar La madre Vas a verla Vas a ver a tus hijos O vas a ver a tu esposa Porque hasta pendeja no eres Te sigue quedando claro Te sigue quedando claro Que ella es la esposa Cabrón Y ya pasó un año Dos años Tres años Cuatro años Y nunca Y nunca Se divorció Porque nunca se divorció Yo quiero decirte Por qué un hombre No se divorcia De su esposa Un hombre no se divorcia De su esposa Por dos razones La primera Porque sigue añorando A la familia Porque extraña A sus hijos Extraña Esas vivencias La segunda Efectivamente Sigue amando A su esposa Y lo más cagado Compañera Es de que no te das cuenta Y te aferras a que a huevo Tiene que dejar a esa mujer Y a esos hijos Quiero decirte Que es más fácil Que tú y ella Dejen de ser sus viejas Para que sus hijos Dejen de ser sus hijos No dices que lo amas No dices que lo quieres No dices que te importa Y si te importa Lo amas y lo quieres Que tienes Te tiene que importar Lo que él más ama Y sabes Que es lo que él más ama Sus hijos Porque nunca va a haber Un amor más real Y más Más honesto Que el de unos hijos Y aunque tú Los empieces a chingar Y aunque tú Les digas a tus hijos Que es el peor padre Que es el peor esto Que es el peor aquello Tarde que temprano La verdad Sale a la luz Y los hijos Nos damos cuenta Que nosotros Estamos odiando A nuestra madre Porque ella es la que Nos metió Ese pinche chip De resentimiento Y odio entre ese padre Y que después Te preguntas No mames Si yo recuerdo Que mi papá Nos venía Nos traía cosas Que nos venía a ver Yo recuerdo Que mi padre Me llevaba a jugar Yo quiero decirte Una cosa Compañero Mi padre Fue un alcohólico crónico La que me abandonó Fue mi madre Y mi padre Siempre me decía Cabrón Eres una cabrona Eres una hija De la chingada Eres una culera Te lo voy a traducir Te amo Te quiero Y estoy orgullosa De ti Estoy orgulloso De ti Y mi madre Siempre de pendeja Y de oveja negra Nunca me bajó Me cae de madre Compañero Que yo siempre Me junté Con una amiga Y me gustaba Mucho irme a su casa Yo siempre Tuve esa Esa pinche Carencia De familia Cabrón Y yo quiero Preguntarte A ti padrino Y madrina Le llegamos A creer Cuantas veces Cabrón Tu le has dado Esa carencia De familia A tus hijos Cuantas veces Los has cambiado Por algo Por tus pinches Por tus pinches Oportunistas Oportunidades Egoístas Cabrón Yo recuerdo Que a mi me gustaba Ir con Erika Pascual Porque llegaba Su papá Nos sentaba En una mesa Padrino Llegábamos a comer Lo que no hacíamos En mi casa Cabrón Nos sentábamos En una mesa Estaba la mamá El papá Estaba toda la familia Hijo de su pinche madre Y el papá Sin que yo Fuera su hija Madrina Me decía ¿Cómo te fue la escuela? ¿Qué hicieron? Yo por eso no salía De esa casa Madrina Porque me gustaba Sentirme partícipe De ella Y luego muchas mamás Se preguntan No mames Y porque en casa ¿Y por qué en casa De tu amiguita? Si barres Porque en casa De tu amiguita Si lavas los trastes Porque me sentía Porque me sentía parte De esa familia Madrina Y quería participar En ello Y quería ser Los hombres Hacen mandados Hicos de su puta madre Y en su casa Tu mamá te manda algo Y te haces bien Quiero decirte que Hay muchas ocasiones Que siempre vas creciendo Con ese madrazo De que eres Trogadicto De que eres La oveja negra De que eres El error de la vida Y cuando llegas A llegamos a creer Cuando llegas A esta tu agrupación Cabrón En su cuarto aniversario En su tercer aniversario Y te empiezan a enseñar Cabrón Que si vale la pena Que tú existas Que el día que tú llegaste A llegamos a creer Ese día Estaba marcado Y destinado Para que tú murieras Física o espiritualmente Pero Dios te dio La oportunidad De llegar a creer Y cuando llegaste Aquí A esta tu agrupación Dios te dio Vida extra Cabrón Y de ti depende Cómo sigue siendo El día de hoy Hijo de su puta madre Pero somos Tan egoístas Seguimos atrapados En el pinche odio Cabrón Que no nos damos cuenta Cabrón Y seguimos odiando Y hacemos a un lado Lo que verdaderamente Te duele Es bien fácil Venir a hablar Del sufrimiento De cómo te arrastraste Por una vieja De cómo te arrastraste Por un cabrón De cómo te arrastraste Por tu alcohol O por tu droga Pero ya llegaste A venir a hablar Cabrón Y a meterte A esa fina parte Del verdadero dolor Hijo de su puta madre Cuando ya tenías La edad de cinco años Y te hiciste Un poema Toca madre Que decía Nadie me quiere Nadie me ama Triste es mi vida Y yo lo soy Y te metiste A ese chip Sintiéndote Que tú no eres Nada Que eres un fracasado Una fracasada Cabrón Que pues no hay pena Tengo una palabra Mal dicha Y hay ocasiones En que Mariana Siempre dice Ya me acostumbré A perder Y te acostumbras A perder Te acostumbras A perder Hijo de su puta madre Y Levantas tu pinche Sufrimiento Te limpias Las lágrimas Y dices No hay pena Así Yo sigo Y camino A huevo Pinche Egocentrista Pendejo Y agarras y dices No mames Güey ¿Por qué te vas a acostumbrar Siempre a perder? ¿Por qué tienes que acostumbrarte A que siempre Te tiene que ir mal Cabrón? Si tú te mereces Sentir Madrina Yo quiero decirte Que yo Después del Papá de mi hijo Cabrón Yo me divorcé Muy rápido Y yo me Me conté con un güey Diecisiete años Más grande que yo Policía Padrinó Con dinero El hijo de su puta madre Y acababa de dejar A su esposa Yo dije A huevo Este güey Necesita algo Güey Necesita la juventud Bueno es más Tan egoísta soy Que yo decía No hijo de su puta madre El pinche padrino José José A huevo Sabía de mi historial Sabía que iba a venir Mariana la gitana Y le hizo la canción Cuarenta y veinte Hijo de su puta madre Y yo con ese güey Hijo de su pinche madre Yo lo Siempre las mujeres Cuando hablan de su sex Siempre hablamos De los culeros De los culeros Y de los sujetes Que son O que fueron con nosotros Pero ya hablaste ¿Por qué te enamoraste? ¿Ya hablaste Que le viste a ese hombre O a esa mujer? Algo le debiste de haber visto Porque no en huevo En muchas ocasiones No es solo sexo Cabo Yo siempre he dicho Para coger Con cualquiera Y en donde quiera Y sin pedos Pero quiero decirte Que los primeros tres años De mi vida con este hombre Fueron los mejores Cabo Pero después valieron verga Porque yo fui de esas culeras Que quitaron responsabilidades Yo fui de esas culeras Que yo le decía ¿Por qué luego el pendejo Se sabió de trabajar Porque le metieron pensión? ¿No? Y como soy madrina Le llegamos a creer Yo le dije No te preocupes Mi amor Soy madrina El cuarto y quinto paso Juntos Lo podemos todo Yo me hago cargo De los gastos En lo que tú encuentras trabajo Ya llevas 100 años Y yo estoy Todavía te faltan cuatro El mío Duró 11 años En todo La muerte a la verga Quiero decirte Que primero Le empecé A quitar las responsabilidades Y después llegó La sumisión Pendeja Madrena Porque me hacía Como quería Me engañaba Y yo lo perdonaba Una y otra vez Una y otra vez ¿Y sabes cuál fue El más pinche dolor culero? Que nunca me era una agrupación Que yo me estaba matando De hambre Siendo bulímica Cabrón Vomitando Y vomitando Y vomitando Para verme delgada Y el hijo de su puta madre Me engaña con su exmujer Una pinche gorda Hijo de su puta madre 12 años más grande Que yo 12 años más grande Que yo ¿Y qué se siente Madrina? Esa puta frustración Hijo de su pinche madre Y que me dices No, madre Es cabrón Qué poca madre Hijo de su puta madre Pues no decía El perro maldito Que me amaba Que quería una vida Conmigo Que se iba a divorciar De ella Y el hijo De su pinche madre Me empezó a celar Y a celar Y a celar ¿Por qué te vistes así? Cámbiate Terminé utilizando Sus pinches pantalones Todos guangos Sus trayeras Ya no me maquillaba Y con gorra Y yo como pinche pendeja Yo quiero preguntarte Madrina ¿Tú te ves sobre espejo Y te sientes bien? ¿Eres lo que eras Cuando él te conoció? ¿Cuando te gustaba Verte, arreglarte Y ponerte bonita Para ti? Fíjate que yo Yo le decía A una persona Es la primera vez Compañero Que lo escuché Es la primera vez Que lo escuché Y la neta llega Y son esas pinches cosas Que realmente tienes que guardar Para toda tu vida Porque siempre el pinche tóxico Te va a chingar la madre Que si te arreglas O te vistes para los demás Que te ves de la red Y te va a rica Y sabes que ya chingones Cuando tú le dices O cuando alguien te ve Y te dice Es que yo sé que te arreglas Para mí Puta madre Se siente chingón Porque les importa Como te ves Y cuando un hombre te dice Lo haces para mí No el ego sube El amor hacia ti Empieza Porque te haces dar cuenta Que hay alguien Que si se fija En como tú te ves en un espejo Y te sientes bien Aunque llegues como yo Ya me imagino Cuando entré No faltó la culera Que dijera ¿Ese es la madrina? ¡Pinche chaburruca! Toda tatuada ¿Ya viste? De pinche micromini Falta la puta perra Porque somos bien envidiosas Nos gusta juzgar a las demás Y más en una agrupación Nos gusta tragarnos a todas Pinche vieja envidiosa Jija de tu puta madre Así como cuando juzgas A la nuevecita Cuando llega a la agrupación O a la madrina Que viene maquillada Es que se maquilla Para que no se le vea La cara de frustración ¡Chinque usted a su madre! Usted ya parece Con pinche cara De perro bruto Capástico ¡Aléguese! Póngase bonita Cabrón Que usted se pueda ver En un espejo De su pinche madre Y que diga ¡Ah huevo! Así me gusto Cabrón Pero ¿Sabes por qué no lo hacemos? ¿Sabes por qué nos vale verga? Porque traemos una pinche depresión Profunda Hijo de su puta madre Y porque no te ha gustado Todavía Para mirarte Y entender esa parte No te ha gustado El verga Y darte cuenta Que te sigues Odiando Te sigues Odiando Hijo de su pinche madre ¿Cuántos padrinitos Pasan un día Dos días Tres días Cuatro días Cinco días Una semana Dos semanas Y hasta el sábado De gloria Que se bañan los hijos Bájala No hay pedo No hay pedo A nadie le importa ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Es tu pinche depresión? No hay buena chivo Y cuando empiezas a darte cuenta Y ya te dije Yo llegué a una agrupación Cabrón Solo con la secundaria Y yo pensé que aquí Nunca iba a hacer nada Padrino Pensé padrino Que jamás iba a salir adelante Y gracias por mis padrinos De tiempo Y gracias a mis padrinos De tiempo cabrón Y gracias a los pinches Apadrindamientos Pero apadrindamientos No hay nada Donde me decían Lo que yo no quería escuchar Y donde me decían Chingale ¿Por qué luego Tanto pendejo quiere? Y es que no me dijo Lo que yo quería escuchar Y madrina ¿Me puedes escuchar? Y también me dice Lo que no quiero escuchar Y empiezo de padrino En padrino Hasta que alguien me dice Lo que quiero escuchar Y digo A huevo ese padrino Si sabe Si le hay Si le hay Y a mí no Para mí Si me trajeron Te imputiza Enfrentando Mis pinches terrores Madrina Cuando me cuenta Hijo de su puta madre Que lo que yo más odiaba Era la gitana Cabrón A mi madre Hijo de su pinche madre Y quince años En una agrupación Odiando a Dios Cabrón Que cuando llegas A las haciendas Ya ni la sientes Nada más Vas por el desmadre Vas por el coto Por salir de un rato De la ciudad Hijo de su pinche madre Yo quiero decirte Compañero Que yo nunca había tenido Realmente una caída Nunca había tocado Con 15 años después De una agrupación De lenguaje Del corazón Quince años después Yo ya siendo policía Porque quiero decirte Que soy policía Preventiva De la ciudad De México He sido patrullera Y motopatrullera Cabrón Y nunca lo hubiera logrado Sin ustedes Sin sus experiencias Sin mis padrinos Sin mi programa Padrino Y darme cuenta Que yo si podía Hacer algo Cabrón Soy tanatóloga Y estando en la agrupación El día de hoy Tengo una pequeña carrera De administradora En recursos humanos Y también soy paramédico Pero ha sido Gracias a ustedes Cabrón Y que han valido Esos 22 años Cabrón De cagadas De regañadas Y de un chingo De cosas Cabrón El que hoy Que alguien me diga Hija de tu puta madre Chingas a tu madre Pinche pendeja No me duele Me vale madre Con eso a mi No me hacen llorar Mamita Porque a huevos Sé quien soy Hijo de su pinche madre Pero me costó Un pedo Y me costó Un pedo Realmente llegar A tener ese despertar Espiritual Cabrón Porque yo siempre Llegaba a las pinches Agrupaciones Y a las juntas Como todo San pendejo Ya sabes Que hay mucho pendejo Que al año Ya se siente Orador Hijo de su puta ¿No? Ya se siente Conciencia del grupo Y no aporta Ni a la séptima Mucho menos Para la hacienda Y nunca para la red Pero ya es Conciencia No tiene derecho De juzgar Y señalar ¿No? Y para el aniversario No Es que están pidiendo Mucho De seguro De seguro De lo que están pidiendo Se va a quedar Con el 50% Marca la moto Marca la moto ¿Eh? Yo llego Yo soy policía Y hace aproximadamente Ocho años Yo tuve un accidente Con mi Cambié Muchas ocasiones Mi agrupación Por un trabajo Por dinero Y me valió Verga Y yo decía Pues que no Este era el camino De Dios Porque te la sacas Bien chingón Hijo de tu puta madre Y dejas de venir A tus juntas O ya no haces Ni el intento De llegar Por ser cumplido En tu trabajo Y quiero decirte Que durante todo Ese tiempo 15 años En la agrupación Yo seguía Arrastrándome Y llorándole A mi madre Estando en una agrupación Padre No Porque yo pensaba Que eso era humildad Madre Es seguir Mincando Y decirle a mi mamá Mamita Abrázame Mamita Bésame Mamita Dime que soy tu hija Y mi mamita Si no llevaba dinero Yo no era nadie Yo no era nada Y me hice cargo De ella De sus gastos Al 100% Te dije Que esto no es Lenguaje del corazón Si no hablas De tus odios De tu resentimiento Hay veces que Manejamos los temas Como queremos Y pensamos Que todos los temas Nada más vas a venir A En el lenguaje del corazón A llorar Y llorar Y llorar No cabrón Ármese de huevos Y habla su verdad Hijo de su puta madre Y yo quiero decirte Que yo cuando a mi mamá Le dio Parkinson Porque mi mamá Tuvo Parkinson Yo decía A huevo Hijo de su puta madre Dios la castigó Dios la castigó Porque fue culera Conmigo Esa culera Le dio diabetes Y está enferma Porque está pagando Lo que me hizo Por eso no lo hablas Por eso no lo hablas En la grupación No lo hablas Que te daba gusto Ver a tu madre sufrir Y que por un lado Decías Es que estoy preocupado Y la mente Es que a lo mejor Si te preocupaba Pero esos pinches Sentimientos retorcidos Y que lo disfrutabas Yo estando trabajando Yo hice cargo De mi mamá El 100% De cepillo de dientes Zapatos Cosas médicas Ropa Zapatos Todo al 100% Me gustaba comprar A mi madre Porque siempre Le hice un abrazo Y nunca lo tome Y hice un lado Al amor de mi vida A mi abuela Esa mujer Hijo de su pinche madre Que siempre dio Todo por mí Que era la que me escuchaba La que de donde llegara Y cuando llegara Hijo de su puta madre Llegaba Hijo de su pinche madre Y me ofrecía Un taco Me ofrecía algo Cabrón Y me cae de madre Es cabrón Que era la que siempre Te estaba esperando Cuando tú estabas drogado Que esa la que veía Rezando por ti Cabrón Yo quiero decirte Que Cuando el hijo De su puta madre De De mi ex Me golpeaba Y llegó al grado Cada vez van siendo Más fuertes Los golpes Y siempre te callas Hijo de su puta madre Y no lo hablas Y menos siendo Madrina de una agrupación Porque no te gusta Que vengan Y que crean Que te está yendo De la verga O no te gusta Que vengan Y se enteren Que no estás Haciendo lo que se debe Que eres pura apariencia Y quiero decirte Compañero Que Este güey Cada vez me pegaba Más y más Hasta que una ocasión Mi mamá Yo veo a mi abuela Rezando Y le digo Mamita ¿Por qué reza? Y me decía Mi mamita Es que estoy rezando Para que lo dejes Mariana Porque te va a matar Pasaron unos años Y en una ocasión Me dio una putiza Madrina Yo ya siendo policía Me dio una putiza Madrina Pero putiza Donde me dejó tirada Inconsciente Con una nariz fracturada Vomitada de sangre Madrina Dada a la verga Hijo de su pinche madre Y cuando reaccioné Estaba en un hospital De la santa putiza Que me dio calor Y que por dentro Yo decía No mames Hijo de su puta madre Pues no es el hombre Que supuestamente Me iba a amar Que me iba a proteger Si yo creí en esto No es cierto cabrón Siempre te diste Que era Te diste cuenta Que era culero Pero no lo dejabas ¿Sabes por qué? No lo dejabas Porque te iban a decir La sociedad Fracasada Y por eso No lo dejabas Y por eso Te ataste a él O tanto pendejo Que no deja a sus esposas Porque el día de hoy Quiero decirte Que allá hay mucho hombre Que es maltratado Por sus esposas Y lo tocan de arrucina Y lo tomas De arrucina Pero que se siente Perro Que se siente Hijo de tu puta madre Cuando te vea los ojos Y te dice Sí puto Estoy con otro Porque otro me coge Me corta Sabes por qué no la dejas Sabes por qué no la dejas Porque han habido veces Que te da los culpas Y después en las noches Te incontenta Diciéndote Perdóname mi amor Te amo Eres el hombre de mi vida Eres Mi bebé Y ahí está el pendejo Con la pinche vieja Que lo gobierna Que no lo deja ir a ver a su madre Que lo chantajea Que lo humilla Porque también le dice pendejo Porque también lo pisotea Porque también lo maltrata Pero también vive la apariencia Es el estúpido Y como le hiciste creer Que le estás haciendo Un favor de estar con él El pendejo lo cree Quiero decirte Que cuando yo salgo Del hospital Compañero Llego a casa Y va mi abuela Nuevamente rezando Y le digo Mamita ¿Por qué rezar? Mamita ¿Por qué estás rezando? Y me dice mi mamita Es que estoy rezando Mariana Porque si te va a matar Que te mate rápido Ya no quiero verte ¿Cuántas veces Madrena Cuando te están golpeando Cuando te están partiendo Toda tu puta madre ¿Deseas que ya Que ya acabe? ¿O que lo deje? Y el hijo de su puta madre Me metía bolas de Bolas de calcetines En la garganta Y cuando yo ya Me desmayaba inconsciente Yo tenía un chingo De miedo Pero la realidad Es que ya no quería Despertar, cabrón Y yo decía No hay pedo Porque él me dijo Que nadie se iba a fijar en mí Porque él me dijo Que nadie me iba a querer Con un hijo Y quiero decirte Que once años Estando con él Nunca me volví Embarazar, madrina Por darle gusto Al pendejo Porque como el culero Ya estaba operado No me embaracé Y a huevo Que el día de hoy Me quedé hasta con las ganas De otro bebé Tengo un hijo, cabrón Mi hijo tiene 22 años Es autista Con síndrome de Asperger Y me queda madre Es que muchas ocasiones Nosotras que tenemos Hicos especiales No hablamos de ello Porque nos avergüenza Quisiéramos esconderlos Y lo difícil que es Estar ahí Con su pinche madre En esa situación Y no te das cuenta Cabrón Cuando realmente Empiezas a vivir Esa parte, cabrón Del verdadero dolor Hijo de su puta madre Porque se siente De la verga Se siente De la verga Que siempre todo Sea sociedad madrinal Que todo mundo Juzgue Y señale Que se tome De broma Pero este es Mi puto dolor Perra Este es mi dolor Esta soy yo Y me ha costado Un chingo De trabajo Levantarme Hijo de su pinche madre 22 años Aquí, cabrón Y el día de hoy Lo que tengo Ha sido gracias A mi agrupación A todos ustedes, cabrón Gracias a los que he escuchado En una tribuna, cabrón Y al empezar a enfrentar Ese pincho de irresentimiento Porque yo estando En la policía Tuve un accidente Me rompieron Ligamentos y meniscos De una pierna De mi pierna izquierda Y a mí me dijeron Que jamás iba a volver a caminar Que jamás me iba a volver a levantar Que jamás iba a volver a hacer algo, cabrón Y cuando te dice El hijo de su puta madre Que ya estás lisiado Se siente de la verga, cabrón Y dices Mi vida ya no va a ser igual Yo estuve tirada En una cama Tres meses Benditos tres meses Madrina Que al principio Me daban un chingo de coraje Porque había tenido el putazo De haberlo perdido todo Cómo no lo iba a perder todo Si el ego hijo de su puta madre Me lo había dado todo Sexo Poder Y dinero Siendo policía Y comandante de un sector, cabrón Y cuando lo perdí todo Cuando pierdes todo Todo es Todo Perdí familia Perdí pareja Perdí mi posición en mi trabajo Perdí salud Chingué a mi madre Y yo veía como esa incapacidad De lo peor Y yo decía No mames Te pasaste de verga Dios Te pasaste de verga Hijo de tu puta madre Y ahora que va a ser de mi 15 años Dándotelo todo En las pinches tribunas Dándotelo todo perro En una pinche hacienda Y valió verga ¿Por qué me abandonaste perro? ¿Por qué me abandonaste así? Y empezar a hablar Y sacar Ese pincho De irresentimiento En contra de Dios Pero en esto, madrina El real hijo de su puta madre Donde verdaderamente Clamas, cabrón Hubiera sido mejor No haberte conocido Ni conocer las agrupaciones, cabrón Porque bebe el día de hoy Postrada en una cama Y sola, cabrón Estirando la mano A ver quién me da Un pinche vaso de agua Porque mi hijo Con su enfermedad No podía, cabrón Y eso se siente De la verga Y escucho La oratoria De un padrino Que el día de hoy Cabrón Tengo el gusto De conocer Y es mi padrino El brazo Y me habla De un paso Paso cero Si tú crees Que conoces Todos los pasos Y que los puedes Venir a dar bien Conforme al tema Estás pendejo Porque aquí no es Venir a decirlo Línea por línea Palabra por palabra Es desglosar Tu vida A través del programa Y eso era algo Que a mí se me había olvidado Y por eso Eso era algo Que yo no tomaba En cuenta Y cuando escucho El paso cero Y me dice ¿De qué sirve Que sepas Si no eres De qué sirve Que quieras Venir a terapear Que vengas A querer explicar Si tu vida Está hecha mierda Y en ese paso cero Empecé a desglosar Mi vida A través del programa Empecé a compartir En bastón Padrino Y a mí me lo lió Un chingo Porque yo soy Motociclista Ya no me podía Subir a una moto Aún con bastón Madrina Me iba al hospital En moto Hijo de ese Con mi pinche Este ¿Cómo era? La muleta La muleta Cabrón Y yo decía ¿Cómo vergas? No puedo Tengo que poder Cabrón Si nadie ha creído En mí nunca Yo tengo que creer En mí Cuando has creído En ti Es bien verga Escuchar a otros Creer en otros Y desean que crean en ti Pero tu hijo De tu puta madre ¿Cuándo vas a creer En ti alcohólico? En ti drogadicto? ¿Cómo eres tan pendejo? ¿Qué quieres traer Doceavos? Y doceavos Llegamos a creer Que tu primer doceavo Seas tu perro Que tu primer doceavo Lo traigas de convicción A ti mismo Hijo de su puta madre Y que realmente Te caiga todo Cabrón En esos pinches Cuatro años Porque duré cuatro años De incapacidad madrina Quiero decirte Que después De mi accidente Al poco tiempo Murió mi padre Un putazo alego A mi padre Mi padre alcohólico Yo siempre lo anduve Anexando Siempre anduve Atrás de él Era como un hijo Y yo decía No mames Mi papá nunca fue responsable Conmigo Y me costó mucho trabajo Entender esa parte Mi padre murió Compañero De alcoholismo Siendo yo ya Oradora O expositora Como lo quieras ver Pero estando en una agrupación Y aunque todo el mundo Te juzgue y te señala Porque tu papá Sigue siendo alcohólico Y hay mucho pendejo Que te dice No mames Está en una agrupación Es padrino Es padrino Y es madrina Y no puede rescatar A su familia Chinguen a su madre Me vengo a rescatar A mi misma Cabrón Me vengo a rescatar Yo hijo de su puta madre Pero le te gusta Creer en toda la gente Cabrón Y te gusta Nada más Escuchar a los demás Y mi papá murió Debajo de una banqueta Muerto por alcoholismo Hace exactamente Cinco años Yo llegué Compañeros Yo estaba cubriendo Tribunas Y pues no mames Si Alexierra Es psicóloga Pues yo dije Pues yo voy a ser Tanatóloga ¿Cómo tú eres? No Empecé a estudiar La tarotología Y quiero decirte Compañero Que Cuando estaba estudiando La tarotología Ya me toqué a mi tesis Era un viernes Un 3 de marzo Del 2017 Y me tocaba Mi tesis Y cuando me tocó Mi tesis Llegaron a mi puerta A las 8 de la mañana Mi tesis era A las 12 Tocan mi puerta Y me dicen ¿Tú eres la hija Del borrego? Y le digo Sí Ah, tenemos A avisarte Que tu papá Está tirado En el campo De fútbol muerto Salí corriendo Descalza Me subí a mi camioneta Y fui a verlo Cuando llegué Con mi papá Mi papá Estaba tirado Debajo de la banqueta Tapado con una codija Y con una veladora En la cabeza Mi primera acción Fue llegar ante él Destaparlo Abrazar su cuerpo ¿Cómo juzgas a tus padres? ¿Por qué no fueron responsables contigo? ¿Cómo has juzgado a papá? ¿Por qué te ha abandonado? ¿Cómo has juzgado a tu padre? ¿Por qué no jugó contigo? ¿Por qué nunca te compró una playera Unos zapatos? ¿Y ya te diste cuenta De lo que te regaló? Yo llegué Me tapé Con él Con la codiga Con la que ella estaba De pies a cabeza Junto con él Me tapé Y lo abracé Y le dije Gracias papito Gracias papacito Porque gracias a tu responsabilidad Me volví responsable Gracias papá Porque el día de hoy Me di cuenta Que no eres mi papá Eres mi hijo Gracias papito Porque tú nunca me abandonaste Te alejó de mí el alcohol Gracias papá Gracias papacito Porque tus palabras Eres una culera Eres una cabrona Eres una hija de la chingada Fueron las palabras de amor Que más Más grandes Que pude haber recibido Gracias papito Porque el día de hoy Soy esta mujer Que sabe sacarme delante Una familia Y he aprendido A no depender De los huevos De ningún cabrón Gracias papá Papá Charolien Y no sé Fue el putazo más grande Y el dolor más grande Por razón Llevártelo entre tus brazos En una pinche camioneta En mi camioneta En la parte de atrás Muerto ¿Tú cuántas veces Le reclamaste a tu papá Que cuando naciste Nunca fue por ti al hospital O nunca te vio Yo tuve la oportunidad Cabrón De llevarme a mi padre Entre mis brazos Y llegarlo a su cama Y decirle Papito Ya estás en tu casa Ya estás en tu cama Descansa papá Gracias papito Porque tengo la oportunidad De traerte A que termines en paz En tu casa Deja de berrear Deja de chillar Porque se murió Dale gracias a Dios Cabrón Que hasta adelante Te da oportunidades De que hasta en la muerte Puedas disfrutar Todavía esa parte con ellos Pierdes tanto tu puto tiempo Llorándole a los muertos En vez de que les agradezcas Cabrón Cagada madrina Pruebas de fuego No vienen solas A los dos meses exactamente De la muerte de mi papá Se muere el amor de mi vida Se muere la mujer más importante Mi abuela Dos meses cabrón Dieciséis de mayo Del dos mil diecisiete Dos de la mañana Dos horas después De mi cumpleaños No mames Cuánto me amó mi madre Cuánto me amó esa anciana Esa abuelita Que todavía dijo No, esta hija de su puta madre Ha de ser tan agarrada de fechas Que mejor me voy Dos horas después Porque así somos las mujeres No se acuerdan de tu cumpleaños De tu santo aniversario Navidad Año nuevo Reyes Día del niño Porque todavía sigue siendo Una pinche chilindrina culera Hace pedo Si o no muchos huevos No Hace pedo Y se de su puta madre No O si yo lo digo Porque aquí alguien No debe traer A sus muchos huevos Para que le vuelvas a decir ¿Verdad que sí, mi vida? Pendeja Y se muere mi madre, cabrón Y fíjate que yo todavía le decía Eres tan egoísta Que yo en ese momento Le decía a mi mamita Ella atendida en el área de urgencia En el área de terapia intensiva Ya llevaba tres semanas Ya la habían operado No mames Mi madre ya tenía 90 años, cabrón Ya había dado toda su vida por mí Había orado por mí Me había dado de comer Había caminado por mí, cabrón Me había ido a ver al hospital Y con de su puta madre 90 años Y yo todavía le decía No, mamita No te vayas, mamita No me dejes, mamacita No te mueras Me voy a quedar huerfanita Me voy a quedar sola, cabrón Siendo una puta perra madrina de acupación No te vayas, mamita Y de repente, cabrón Llega el putazo Que te dice No seas culera No seas tan pinche envidiosa, cabrón Déjala ir en paz Déjala ir tranquila Y fíjate cómo desmadras a los seres que más amas Yo a mi madre en una infancia le decía El día que tú te mueras Yo me mato Y me voy contigo En una adolescencia El día que tú te mueras Yo me mato Y me voy contigo ¿Qué crees? Siendo madrina de cuarto y quinto paso Quinto pasea ¿Te acuerdas? Quinto pasea El día que tú te mueras Yo me mato Y me voy contigo Mi madre duró agonizando semanas, cabrón Por el miedo de saber Que es lo que iba a hacer yo Ni cuando van Ni cuando están agonizando Los dejas en paz, cabrón Sigues chingando Y quiero decirte, compañero Que llegó el momento en que toqué su manita Todavía tibia Deformada por la artritis Me la puse en la cara Me acosté en sus piernas Y fue cuando respiré Y me llegó el putazo Y dije A huevo, cabrón Pinche ser egoísta Hija de tu puta madre Pinche ser envidioso Si no la aprovechaste en vida Ahora que se está muriendo Ahora sí la quieres perrar ¿No? Y le dije Mamita, vete en paz Vete tranquila Gracias, mamacita Gracias, mamita Porque cuando otros brazos me despreciaron Los tuyos me amaron Gracias, mamá Porque el día de hoy entiendo Que tuve a la mejor madre Que Dios me pude haber dado Y eras tu mamita Me di la vuelta Caminé como de aquí a la lona Me regresan los doctores Y me dicen Familiar de Medina Guzmán Le digo Sí, soy yo Señora Solo queremos decirle Que su madre Acaba de morir Y yo decía Y yo decía No, madre Fíjate como mi mamá No me permitió Verla morir No me permitió Me dejó Me dejó caminar Y yo quiero decirte Compañero Que no es nada grato No es nada grato El estar ahí, cabrón No es nada grato El estar ahí Y darte cuenta Que tú todavía has Dejado esa parte De amor A los seis meses De la muerte de mi madre Me da leucemia Si tú piensas Que el alcohol Y que las drogas No te hacen nada Y no te dan nada Quiero decirte Que sí hay consecuencias Y a mí la bulimia, cabrón Logro que me diera leucemia Y cuando te dicen Que tienes cáncer Se siente de la verga Y con de su puta madre Se siente de la verga, cabrón Porque te sientes apestado Sientes que ya te vas a morir ¿Qué sentiste Cuando te dijeron Que tenías diabetes? ¿Qué te dijeron Cuando te dijeron Que tenías hipertensión U otra enfermedad? Luego, luego te vueles Y sientes que apestas A muerto, cabrón Y se siente de su puta madre Hijo de su pinche madre Y quiero decirte Que empecé a hablar de lo mismo Yo empecé a entender, compañero A través del programa Y a través de mis padrinos Que yo ya no podía obligar A que los demás me amaran Y me quisieran Como yo quería ser amada Como yo quería ser querida, cabrón Y solté a mi mamá, cabrón Solté a mi madre biológica Hijo de su puta madre Y le dije Hoy, yo ya no te voy a decir Que me abraces Ya no te voy a decir Que me beses Hoy te voy a amar Como yo quiera amarte Y me vale verga Si me quieres recibir Un abrazo O un beso Si te avergüenzo No es estupero No es bien Y empecé a amar a mi madre Como yo quiera amarte Como yo quiera amarte La solté La solté La solté Al paso del tiempo, compañero Viví muchas cosas con mi madre Empezamos a pasear A viajar Y no por ella Por mí Porque yo quería saber Qué era hacer eso Por mi mamá Ya no lo hice por ella Lo empecé a hacer por mí Empecé a andar en las tribunas Continué en las tribunas Continué con mi agrupación Soy de cuarto y quinto paso, compañero El día de hoy Me dan la oportunidad De que muchos grupos De todas las corrientes Hora y media Tres potencias Díaz Mirón Cuarto y quinto paso Me inviten a compartir Porque al fin de cuentas Todos somos iguales Todos caben Y no puedes juzgar Otras corrientes Y otras agrupaciones Cada quien está en el lugar indicado Y en su lugar exacto Y quiero decirte, compañero Que Dios me dio la oportunidad De regresar a trabajar Y el día de hoy Me da la oportunidad De crecer en mi trabajo Ya no soy comandante Maldina Soy estructura y jefa de un sector Y todo es gracias a ustedes Y no se me olvida esta parte De venir a compartir Y no se me olvida quién soy Y a mí no me avergüenza Que vean que están los videos Que sepan que soy AA Porque yo sé que a través De estos videos Hay compañeros Que no se pueden levantar De una cama Y que dicen Tablas Lo más chingón En una agrupación Es decir Tablas Y al paso del tiempo Compañeros El año pasado Yo ya siendo jefa de sector El año pasado Muere mi madre biológica Muere de COVID Maldina ¿Cuántos de nosotros Estamos resentidos Y odiando el COVID Porque hemos tenido pérdidas? ¿Qué no entiendes Lo que te ha dado COVID El día de hoy? ¿Qué no entiendes La enseñanza Que te da COVID? Disfruta En vida Ama En vida Deja de estar chingando La madre con tu padre Con tu madre Deja de estar chingando Con tu triste pasado Deja de estar chingando A tu pareja Cabrón Déjate de estar chingando A ti Que te da COVID Esto es de segundos De días No sabes Disfrútate a ti En vida Cabrón Saca todo tu puto Resentimiento Habla tu verdad En una tribuna Bendita tabla salvadora Cabrón Venir a dar show Cualquiera Venir a juzgar Cualquiera Pero no te olvides Del enunciado Somos un grupo De hombres y mujeres Que compartimos Nuestras mutuas experiencias Deja de hablar De los demás Habla de ti Porque el que está En riesgo Su sobriedad El que está En riesgo Su vida Eres tú Sí, sí, sí Y me cree De madre compañero Que cuando mi madre Murió de COVID Yo tuve la oportunidad De contar con grandes jefes Que me apoyaron Cabrón Yo en casa Le tuve que comprar Un oxígeno Y mis jefes Me apoyaron El jefe Reyes Que es director De un sector Mi jefe apóstol Mi jefe máximo Que han estado conmigo Y me han apoyado En estas oratorias Que me permiten Venir y continuar Con este caminar Y que saben Que hablando Lo que te hallamos Las madrinas Y el dolor real Y dejar de estar Haciendo De este mundo Tanta pinche vieja Conmiserada Y arrastrada Y minimizada Y siempre pensando Que desmadrando A otros O obligando A otros Que te amen Van a salir adelante No cabrón Usted es mujer Y usted tiene Las mismas Oportunidades Que cualquier cabrón Deje de estar Chingando a los demás Deje de estar Chantajeando a sus hijos Deje de estar Chantajeando a sus jefes Deje de estar Chantajeando a sus padres Cabrón Quiero decirte que Ellos me apoyaron Y se siente bien culero Cuando llegas Con tu mamá Mi mamá Me habían dicho Que le iban a dejar Congelada 10 días Porque había muerto De COVID Y uno de mis jefes Me apoyó tanto Que me consiguió Una funeraria Y a las 8 de la mañana Llegó la funeraria A las 6 de la mañana Se estaba cremando Salí con mi patrulla Atrás de la De la carroza Y cuando llegué Al crematorio Un chingo De carrozas Un chingo de gente Y yo veía Cómo les llevaban Flores Cómo les llevaban Mariachis Neta Hasta el avancero Sabían ahí Cabrón Yo decía No mames Yo iba solita Con mi escolta Yo decía No mames No envidio No envidio nada De eso Porque todo eso Cuando decidí Perdonar a mi madre Y perdonarme yo Yo todo se lo di En vida En vida Cabrón Déjate de estar Déjate de estar Así Déjate de estar Haciendo caso A tu pinche perra Tóxica Que no te deja Ver a tus padres A tu pinche Pendejo Que no te deja Ir a ver a tus padres Váyase a la verga Usted conoció Primero Padres Que vieja Usted es más fácil Que sus hijos Sean siempre Sus hijos A que una pinche perra Siempre sea Su vieja Cabrón Primero es la familia Hijo de su puta madre Y no necesitas Que la familia Te ame Lo único Que necesitas Es amar tú A tu familia Cabrón Nada más Hijo de su pinche madre Y mi mamá Cuando la llevé A la casa Y en una cajita Cabrón Quiero decirte Compañero Que es bien chingón Porque el día De hoy Si te das cuenta Yo siempre le dije A Dios Dios mío Te pido Y te suplico Que nunca Nada le pase malo A mi mamá Te pido Y te suplico Que nunca Nada le pase malo A mi papá No permitas Que algo les pase Mi papá Siempre me llegaba Balaseado Atropellado Picado Por su alcoholismo Golpeado Mi mamá Con su Parkinson El Parkinson Tiene una agonía Bien culera Y fíjate Cómo tanto Me amó Dios Que hasta me ayudó Y me bendijo Porque mis padres Se fueron Con la muerte Envidiable La que cualquiera quisiera COVID No COVID Alcoholismo No alcoholismo Se fueron durmiendo Y se fueron en paz Cabrón Tranquilos Mis hijos de su puta Amado Y yo no estoy Ni siquiera Madre y mamí De verdad No me doy topes En la pared Porque me faltó Tiempo con ellos Tuve el tiempo Que tenía que tener Y vi calidad Dice San Francisco San Francisco De Asís El amor Es Libertad Ama libremente Déjalo ser Deja de estar Chingando Hija de tu puta madre De tu pareja Y si ya no quiere Estar contigo Déjalo partir Deja que sea feliz Y si tus hijos Se van a casar Y se van a ir De tu casa Déjalos caminar Ama en libertad Cabrón Y que nada más Te baste Lo bueno Y lo chingón Que puedes vivir Con ellos Nada más El lenguaje Del corazón El lenguaje De un alcohólico El lenguaje De un drogadicto Ese es el lenguaje Que te llevan Los caminos Del dolor Los caminos Del odio Porque somos Personas Intersensibles Sentimos Más Que los demás Aprende a caminar Aprende a escuchar Deja de estar Juzgando a los demás Da Lo que quieras Dar En libertad No obligues No obligues Sé feliz Porque tú quieres Y no dejes Que una persona Sea tu felicidad Que sea Esa persona Tu compañero De la felicidad Pero que él no sea Tu felicidad Y cuando llegues Y cuando llegues Aquí a tu agrupación Te llegamos A creer Dale vida Empieza a creer Verdaderamente En el programa Empieza a creer Verdaderamente En tu grupo Sé partícipe De tu grupo Y déjate De hacer Pinchas Chaquetas mentales De hacer Grupitos De aquí Y allá Y estar Peleando unos Con otros Empieza a hablar De ti Ama Tu grupo En libertad Porque gracias A esta agrupación Y gracias Al compañero Que tienes Sentado a tu lado El día de hoy Has escuchado Hasta tu propio dolor Cuando no has querido Subirte a la tribuna Compañeros Yo les agradezco Que me hayan hecho Partícipe De no un aniversario Más Porque no es Un aniversario Más Yo les agradezco Que me hayan hecho Partícipe De este cuarto Aniversario Cuatro años Dándole vida Y es aquí El resultado De llegamos a creer Comienza a creer Y no olvides Dale vida Al enunciado Que dice Que cuando cualquiera Y donde quiera Extienda la mano Pidiendo ayuda Que tu primer doceavo Y la primer mano Que te pida A ti mismo La ayuda Seas tú Seas tú Quebrón Tráete a tu grupo Yo les agradezco El que me hayan Hecho partícipe De este camino Y yo no me puedo bajar Si no lo hago Como siempre Porque como toda Puta perra tóxica Soy ego Compañeros Yo soy Mariana La gitana Y la gitana Siempre ha sido Y será Mi peor enemiga La gitana Es mi motivo De mi llegada A alcohólicos anónimos La gitana Es quien rompió Mis alas Gracias compañeros Feliz aniversario Y felices de la noche Aplausos 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 Aplausos